Gracias a Dios por un día más de vida y... Ah, no tiene que ver el juego, es muy duro. Gracias a Dios por lo que hiciste. Y una rosa. ¿Qué te parece que tiene actitudes, el equipo de Kinev? Hay jugadores nuevos que han venido a reforzar, que están para pelear el campeón. Sí, hay jugadores que han llegado a sumar, gracias a Dios, se han sentado, llegando al esquema del doctor. Gracias a Dios se lo dio. Bueno, ¿cuáles fueron las claves para ganar hoy? No, que toquemos la pelota, como la cancha estaba mojada, que derrotemos la pelota y gracias a Dios se lo dio. Listo, ¿a quién le dedicas a sus goles y el triunfo? Gracias, primeramente a Dios y a mi señor y a mi familia. Listo, Roberto.